Grandes voces del vallenato, Orlando Acosta. Orlando, el paso por el binomio, ¿cómo lo defines tú? Bueno muchachos, una experiencia inolvidable, que definitivamente ha marcado mucho mi vida, porque me dio la oportunidad de conocer muchos países, mucha gente, muchos escenarios. Y bueno, estoy altamente agradecido con Dios, con el Pollo Irra, por haberme dado esta oportunidad. Pero llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento de hacer lo tuyo. Exactamente, estamos ahorita proyectándonos ya como solistas, hace poquito salimos del binomio, gracias a Dios salimos muy bien con Israel, con el Pollo, buenos términos y pues estamos esperando definir ciertas cositas por ahí para ya lanzarnos como solistas. Muy pronto a toda la gente de Colombia, a toda la gente del mundo les tenemos sorpresas bien bonitas. El vallenato con mensaje positivo, Orlando, con mensaje constructivo, con mensaje de fiesta, con mensaje alegre. ¿Esto tiene que ver también un poco con tu cercanía a Dios, con ese encuentro que has tenido con Dios y con tu parte espiritual? ¿Se va a mezclar un poco eso en este disco? ¿Vas a coquetear un poco con ese tipo de canciones al altísimo? Hombre, sí, yo quiero que mi música ante todo lleve mensajes positivos a la gente. Si nosotros vemos a diario en las noticias son malas cosas, que se están matando no sé dónde, que una bomba no sé dónde. Entonces yo pienso que nosotros como artistas y como músicos debemos de encargarnos de llevar mensajes que construyan, que edifican y que lleven a todo el planeta mensajes bien bonitos que, no sé, que siembren amor en el corazón de la gente que es lo que necesita más este mundo. Muy bien, pues ya vamos a estar muy pendientes de esta producción. Imagino que estás en toda la fase de recoger letras, vendrán algunas tuyas. Escoger la pareja porque la pareja musical del vallenato es muy importante, la corrió en la voz. Los vallenateros contemporáneos formulan el vallenato, no es Jorge Celedón solo, es Jorge Celedón. Jimmy Zambrano. Jimmy Zambrano, entre otras trabajaste con Jimmy Zambrano, ¿no? Sí, claro, claro, grandes amigos, Jorgito, Jimmy Zambrano, les envío un saludo, de pronto me están viendo en este momento. Claro que sí. Y como tú dices, es muy importante la parte del acordeón porque el acordeón es el instrumento que marca la pauta en el vallenato. Entonces necesitamos llevar siempre un acordeón que se acople bien con la voz y que se sumen y lleven ese mensaje bien bonito lleno de sentimiento, de alegría, que es lo que caracteriza nuestra música. Orlando, y vas a estar ahora en el homenaje también al maestro Alfredo Gutiérrez. Allá estaremos, Mónica y a Marcelo, quedan cordialmente invitados. Ese homenaje está bueno, ¿oyó? Para que estén ahí en primera fila, vamos a estar con Jorgito, con Felipe Peláez, Silvestre Dangón, Peter Manjarres, los maestros Jorge Oñate. ¿Y vas a cantar una canción de Alfredo? Sí, si te dijera qué canción de Alfredo vas a cantar. ¿Cuál? Adelántanos un poco. ¿Cuál te gustaría cantar? Bueno, ahí me gusta mucho una que dice... No es propiamente composición del, pero es la inmortal. Pero la hizo, la hizo grande. Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir, solo quiero vida pa' poderte amar. Ay, ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón. Ay, ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón.